¡Yepa! Bienvenidas y bienvenidos a los tutoriales del canal de YouTube de Goicaravan. Bien, en este vídeo os voy a explicar cómo hay que vaciar las aguas negras del autocaravana. Abrimos la compuerta y accedemos al compartimento del depósito de aguas negras del retrete. Tenemos que tirar hacia arriba desde este gatillo y extraemos lo que es el depósito. Siempre hay que hacerlo también con cuidado para no derramar nada, aunque normalmente está bien cerrado. Bien, este depósito tiene opción de poderlo trasladar con sus ruedas. Para eso sacamos esta pieza tirándola hacia la parte de arriba y la podemos llevar como una maleta trolley al punto de descarga adecuado para ello. Una vez lleguemos al punto establecido para descargar, recogemos la varilla que sirve para tirar y vamos a preparar el depósito para descargarlo. Quitamos la tapa del codo, la dejamos en un lugar para que no se nos pierda y abrimos la tapa de evacuación del lugar indicado para descargar. Bien, con las dos manos agarramos con la derecha desde aquí, con la izquierda de aquí y con el dedo gordo de la mano izquierda, pulsamos el botón de salida de aire y poco a poco lo iríamos descargando de esta manera para que salga todo el líquido interior. Después de que vaciemos toda, en este caso ya está vaciada, tenemos que enjuagar el depósito con agua limpia para poder limpiarlo en el interior. En el caso de esta área de autocaravanas, veis que hay una manguera ya instalada fija. Esta manguera se usa también para llenar el agua limpia del depósito de aguas limpias de las autocaravanas. Por lo tanto, hay que ser cívicos, hay que ser limpios y nunca introduzcáis lo que es la punta de la manguera dentro del codo del depósito de aguas negras. Simplemente lo vais llenando a distancia, más o menos hasta la mitad y volvéis a colocar la tapa para poder enjuagar bien moviéndolo a todos los lados y en unas tres pasadas, más o menos, tres o cuatro como mucho, ya os va a salir el agua tibia y transparente. En cuanto ya ocurra esto, volvéis a llenar con un litro, dos litros de agua limpia, como es el caso ahora, que ya está limpiada y llenada de dos litros de agua y la volvemos a llevar a la autocaravana. Dejamos todo como hemos encontrado y si tenemos la mala suerte de que hayamos encontrado la zona un poco mal recogida, pues bueno, aunque no lo hayamos hecho nosotros, pues vamos a intentar dejarlo todo lo más ordenado posible y de la forma en la que nos hubiera gustado a nosotros encontrarlo. Bien, volvemos a la autocaravana e introducimos con cuidado el depósito en su sitio y después ya hacemos coincidir esta esquinita en su lugar y ya se queda bien bloqueado. Una vez que hemos cerrado ya la trampilla del compartimento del cassette, vamos a ir adentro e introducimos desde el retrete el líquido para el uso del cassette. Bien, ya estamos en el baño, ahora vamos a proceder a abrir la tapa del retrete, la trampilla de acceso al depósito y estas son las bolsitas que tenemos que echar en el interior. La cogemos de esta manera y la introducimos ahí dentro. Volvemos a cerrar todo y así ya estaría preparado todo hasta el siguiente cambio. Conviene cambiarlo cada dos días o depende del uso porque ya una vez que pasa un poco de tiempo huele un poquito y conviene cambiarlo. Música 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 ¡Gracias!